Hola, mi nombre es Omar Ortiz Hernández, soy pintor. Pinto desde hace aproximadamente 12 años. Sin embargo, desde pequeño tuve la inquietud del color, creo, de las formas, de los movimientos. Entonces, creo que al descubrir esas maneras, esas formas, esas formas que me decían pensar, entonces tomé la decisión de dedicarme a la pintura, a investigar más acerca de, no sé, cuestiones técnicas, después cuestiones, este, un poco personales, ¿no?, de emociones y sensaciones. Y que al final se, son, son estas, estas sensaciones hacen que sea, que pueda surgir mis escenas, ¿no?, como yo las llamo, o mis, mis manchones. Eh, creo que la pintura es el medium en el cual yo encontré, eh, la manera más eficaz de, de poder transmitir todas estas, eh, todas estas ideas que, eh, que vienen, ¿no?, que se vienen. Y que uno tiene que encontrar las vías para, eh, convertirlas, ¿no?, no quedarse, eh, atrapado, tal vez, en ellas mismas. Entonces, creo que la pintura me, me, me hace, eh, ser libre, ¿no?, a esa, a ese encarcelamiento del pensamiento. Entonces, eh, creo que por eso le doy mi, le doy mi tiempo, eh, a la pintura, porque sé que estoy en mi celular. Entonces, esto es lo que podría hablar al respecto de la pintura, en lo que creo de la pintura, en lo que habla, gracias.